¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal mis queridos babies? ¿Qué tal se la pasaron en este año nuevo? Espero que se la hayan pasado increíblemente. Espero que se la hayan pasado, no sé, en un antro con la familia. No sé, el chiste es siempre pasarla felices y contentos, ¿verdad? Lo que viene siendo entrando el nuevo año para que así nos la pasemos completamente todo el año felices y contentos, ¿verdad? Babys, espero de veras de corazón que se la hayan pasado muy bien, con quien se la hayan pasado, a su modo, cada quien a su modo. Es perfecto. Y el chiste es que seamos felices, babies. ¿Ok, babies? Y bueno, babies, que ya me dicen que ya pasaron las pachangas, ¿no? Creo que ya pasaron las pachangas, creo que ya no hay ningún pretexto, ya pasó la rosca Reyes, acaba de pasar. Y bueno, ya no hay ningún pretexto para que nos pongamos en forma nuevamente, ¿verdad, babies? Ahora sí no hay pretexto de que, ah, que la fiesta, ah, que la comida, ah, que... No, 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 nada. Ojalá, ojalá que todos los propósitos que hayamos apuntado, o que por lo menos los tengamos en la visita, los llevemos a cabo, babies, porque de verdad, de verdad, créanme que vale la pena, mucho la pena llevarlos a cabo, ¿verdad? Y bueno, babies, ojalá se sean y se cumplan todos sus deseos, ¿verdad? Y bueno, pues, este, tristemente, retomando, recordando lo que ha pasado, o pasó hace, este, un par de días atrás, de todo este movimiento que ha habido en México, ¿verdad? Entre lo cierto y lo falso, entre que sí y que no, y bueno, pues, bueno, pues, obviamente sabemos que no debemos de creernos todo lo que veamos en internet, porque no, no todo es cierto, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, que no se crean todo lo que lean, o lo que ven en internet, incluso se los he dicho a mis alumnos, ¿verdad? En las pesas, ¿verdad? Porque, bueno, hay muchas cosas que verán, y muchos videos que verán en internet, muchos serán verídicos, muchos serán falsos, bueno, no hay como acercarse a un profesional y que realmente les diga la verdad, ¿verdad? Babies, y bueno, así pasa aquí en nuestra ciudad, ¿no? Y todos los, este, los videos virales, que se vuelven virales, ¿no? En las redes sociales, pues, bueno, pues, algunos son ciertos, algunos son falsos, y, pues, bueno, este, provoca nada más caos y, este, miedo y este incertidumbre, ¿verdad? Entonces, Babies, bueno, este, yo sí estoy muy, este, indicado, eh, triste, eh, decepcionado, eh, no de mi México, aclaro, porque México es uno, la gente es otra, ¿verdad? Entonces, bueno, yo siempre defenderé a mi México, como ya lo saben, pero obviamente estaba viendo un video, que sí fue real, de un saqueo a una tienda departamental, departamental en Veracruz, ¿verdad? Que yo creo que es el más, el más, este, drástico y más fuerte, yo creo, de todos los videos de los que he visto, yo por lo menos yo, donde, de plano, dejan a la tienda en un esqueleto, ¿no? Es increíble, de veras, que, que tanta gente se preste para eso, es increíble ver, ay, es que, ¿cómo, cómo expresarlo? ¿Cómo decirlo? Para que no se oiga tan feo, ¿verdad? Yo nomás les voy a decir una cosa, babies, eh, 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 yo creo que, no, no, no es que defienda, ¿verdad? No es que defienda porque, porque siempre he defendido a mi país, y lo he protegido ante las amenazas, o, o ante los gobernantes, como el tal Trump, ¿verdad? Pero, de verdad, sí da un poquito de, no sé, tristeza, para no llamarlo de otra manera, tristeza, ver cómo, cómo la gente, la gente, la gente rata, ¿verdad? No se le puede llamar de otra manera, la gente rata, la gente maliciada, la gente que no tiene educación, eh, la escoria, la escoria del mundo, ¿verdad? Perdón, perdón, pero, pues, desgraciadamente es la escoria del mundo, lo que no debería existir en nuestro país, mucho menos en nuestro país, que por eso hablan lo que hablan de nosotros del otro lado, por eso piensan lo que piensan del otro lado, por eso nos critican y nos critican y nos seguirán criticando por gente así, como la que yo vi en el video. Y con toda la razón del mundo, y no es porque defienda al tal Trump ese, ¿verdad? Porque varias veces, pues, estuve en desacuerdo, pero obviamente si a él le muestran la manera en que nos comportamos, la manera en la que somos, las ratas, parecemos viles ratas, robando, ¿verdad? La escoria de la sociedad, que nadie quiere, ¿verdad? Desgraciadamente a todos, a todos, a todo el México, lo catalogan de esa manera, ¿verdad? Qué feo y qué triste, qué tristeza, porque la gente se queja nada más y no hace nada por cambiar. Como se los dije en los videos anteriores, hay que cambiar si quieren un cambio, ¿verdad? Pero la gente no está dispuesta a eso, hasta cínicas la gente. Yo veía en un video, de ahí, de ese video que les comento, es increíble el cinismo, el cinismo que existe de esa gente, ¿verdad? Que hasta la están filmando y les vale madres, o sea, sí, les vale madres que la estén grabando, ¿no? Y aparte, le piden ayuda al que está filmando, ayúdame, ¿no? O sea, qué pinche cinismo, perdón que se los diga, pero qué puto cinismo. O sea, chingada madre, pinches viles ratas. No se les puede llamar de otra manera aparte. Pura pinche rata y la escoria de la sociedad. O sea, desgraciadamente, en este país nos tocó vivir y no es que no tengan la culpa el país. El país no tiene nada la culpa. Lo que tiene la culpa es la gente que no cambia, ¿verdad? Entonces, por favor, por favor, si realmente, se lo voy a repetir, queremos un cambio, cambiemos nosotros mismos, porque ya como se los dije en un video muy anterior, cuando fue el 15 de septiembre, que todos somos una cadenita y todo lo malo que hacemos, todo se, así gira, todo se revierte, ¿no? Y nunca van a salir de ese pinche círculo. Por favor, por favor, si no quieren que hablen mal de nosotros del otro lado, por favor, pongan el ejemplo, chingada madre. Y desgraciadamente, escoria o no escoria, ratas o no ratas, todo, todo México, todo México la lleva, porque de todo México así se expresan, porque piensan que todo México es igual. Y con toda la razón. Y ya les dije, no es que defienda a los que piensan eso, pero de veras, vemos cosas que dices, chingada madre, o sea, no tenemos ninguna puta, ni una puta pizca de educación. No tenemos una puta pizca de decencia. No. Es lo peor. Es lo peor de todo. Y todo, y todo es culpa del gobierno. No es cierto. No es todo culpa del gobierno. Es culpa de nosotros. Es culpa de nosotros que no cambiamos, ¿verdad? Empecemos por nosotros y queremos un cambio, como se los dije y se los vuelvo a repetir en uno de mis videos anteriores, se los dije. Si queremos un cambio, cambiemos nosotros mismos, para que no hablen así, para que no se expresen así, para que no piensen que todo puto México es así. Entonces, perdón que se los diga, pero estoy harto y estoy decepcionado de tanta gente tan rata, tan escoria, que no debe de existir. O sea, me voy a escuchar muy mal, pero es la verdad. Desgraciadamente, es la verdad, es lo que está pasando en nuestro país. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer, no? Ellos lo que quieren es que volvamos a hace 600 años atrás, cuando los emperadores aztecas, cuando robaban y agarraban a alguien y preguntaban, ¿con qué mano robaste? Dian, con esta, ah, pues esta te la cortamos por ratero. Neta, eso es lo que quieren, retroceder, en vez de avanzar, que volvamos a los tiempos de antes para que la gente se empiece a educar y que se dé cuenta de que está mal, de que no es la educación que deben de llevar, ¿verdad? Pero desgraciadamente, qué tristeza me da que en nuestro país exista mucha, pero mucha, muchísima gente de ese tipo. Y bueno, no estén quejados, no estén hablando de que nos tratan así, de que hablan mal de nosotros y que tienen un concepto malo de nosotros, pues es la verdad. Desgraciadamente, todos la llevamos. Por ese tipo de gente. Entonces, por favor. Yo nomás voy a decir esto en mi video, no voy a hablar de todo lo demás que ha pasado en nuestro país, pero simplemente, pues chingar, ubíquense, ¿no? Y si no quieren que hablen mal de nosotros, pues ustedes hagan las cosas bien, ¿no? Los ratas, la escoria, que no debería existir, ¿verdad? Perdón que me vaya tan fuerte, pero es la verdad. Escoria del país. Que debemos eliminar, o por lo menos educar. Volvamos a los tiempos antiguos. No creo que quieran eso, ¿verdad? Mejor por ustedes mismos cambien. Pues bueno, pues ya dije. Y bueno, ya. Ok, babies. Pues bueno. Me dedicaré a lo mío y es lo único que diré acerca del tema que ha estado pasando estos días, en esta semana. Pues bueno, babies. Desgraciadamente así empezamos el año. Y bueno, este... no quiero decir que lo empezamos mal, porque no es así, ¿verdad? Gente de esas siempre habrá y pues desgraciadamente, pues así, así es. Y bueno, está difícil que se termine esto, ¿verdad, babies? Pero bueno, babies, pues este... tratemos de olvidarnos un poquito de todo lo que está pasando. Y pues obviamente no se crea en todo lo que está pasando en el país, porque no es así. Y este... no es tan grave, vamos, ¿no? Y bueno, eh... Pues ya, mejor le cantemos, cantemos al amor, cantemos a lo que viene siendo la alegría, porque pues no hay de raro, ¿no? O sea, simplemente hay que buscar... ¡Aaah!